El gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, entregó al sector apicultor cajas de madera especiales para la producción de miel con el fin de fortalecer a los más de 5.000 productores de Cochabamba que se dedican a esta actividad en el departamento. La entrega de estas colmenas va a ser muy importantes y útiles para que nuestros hermanos apicultores puedan seguir aumentando su producción para que sigamos como Cochabamba siendo los primeros productores de miel en el país. La participación del sistema universitario en la evaluación de los magistrados garantizará la transparencia y legitimidad para el nombramiento de las futuras autoridades judiciales, subrayó el gobernador de Cochabamba, Iván Canelas. Nosotros confiamos en que la universidad en general haga un buen trabajo. La universidad va a escoger quienes van a ingresar en este ámbito de la elección de los nuevos jueces.